Los episodios de Luis Miguel son como el amor, cuando comenzó todo era maravilloso, luego conociste la parte mala o no tan agradable y al final, aunque no acabó de la mejor manera, sin duda lo sigues extrañando. La primera temporada de la producción que cada domingo nos contó la vida del cantante, nos dijo adiós hace apenas una semana, lo sabemos, parece que ya pasó una eternidad, regalándonos un vacío emocional y existencial que ni todas las series de Netflix juntas podrían llenar. Eso sin mencionar que nos dejó sin nada que googlear, nada que twittear, ninguna queja que hacer en redes sociales y con todo el odio que aún nos quedaba por darle a Luisito Rey, villano inmemorable en la vida de Mickey. Aunque la segunda temporada de la serie ya está confirmada, nadie sabe si ya se comenzó a grabar, ¿cuántos capítulos tendrán y mucho menos cuando la podremos ver? Así es, amigos, se vienen tiempos difíciles y tendremos que buscarle un pasatiempo a esa hora que invertíamos todos los domingos de 9 a 10 de la noche, pero si les sirve de consuelo, no son los únicos, y aquí les traemos algunos tweets que ilustran a la perfección nuestro primer domingo sin Luis Miguel, Marcela Basteri, Hugo López y todos los personajes a los que amamos, te extrañamos, sole mío.